Tengo aquí en esta mesa de trabajo, agradezco que nos visiten nuestros amigos de Yossi, Tete Ortega y Rudy Basfield, ellos son integrantes de este gran equipo de Yossi, que pues están con el ánimo de que todo mundo hable inglés en Acapulco. Tete, qué gusto recibirte. Muchas gracias, así es. Precisamente venimos con este ánimo de hacerles la invitación a que se integren con nosotros. Y ahorita, bueno, sí vengo así con un gran gracias, con letras mayúsculas. Supiste, bueno, que patrocinamos por ahí una carrera, beneficio de AMANC, la Asociación de Niños para Ayudas con Líneas con Cáncer. Platicamos con ellos desde aquí. Fue todo un éxito, hubo mucha participación, hubo mucha aceptación. La meta era conseguir mil participantes, logramos la meta, la superamos. Pronto estaremos haciendo rendición de cuentas junto con AMANC. Pero bueno, sí no quería dejar la oportunidad para decir gracias. Gracias por su apoyo, gracias por tomarnos en cuenta, gracias por participar, gracias por correr. Y es que es importante que las empresas, y en este caso ustedes, que a pesar de ser una empresa joven, patrocinan y llevan a cabo este tipo de eventos que pues le dan también otro matiz, ¿no? A una empresa con el ánimo también de colaborar. Ah, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, esto también le da otro, un enfoque completamente diferente al equipo. Justamente hoy estuvimos platicando con ellos. O sea, sí te deja una gran satisfacción. Te da más ánimos para hacer las cosas con más ganas. O sea, si de por sí lo disfrutamos. Entonces, bueno, hay un ambiente completamente diferente, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está. Felicidades y estaremos pendientes de estos resultados, como tú lo acabas de mencionar. Claro que sí. Pero más que con nosotros, con AMANC, que son los que en este caso están beneficiados con ánimo altruista de ustedes. Y van, ¿cómo van las cosas? ¿Va a haber, continúan las inscripciones o continúan la integración de nuevos alumnos a Yossi? Claro que sí. De hecho, tenemos iniciación para este próximo lunes, 7 de mayo, con nuestros horarios desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Vamos a tener nuestro curso sabatino para el día 26 de mayo, de 8 a 1 de la tarde. Bueno, ¿y qué hay que hacer, Rudy? ¿Qué hay que hacer para acercar? Acércate al micrófono un poquito, por favor. Ellos tienen que acercarse a costera 125, al segundo nivel, entrando por el elevador de enfrente. Y bueno, visitar Yossi, ver qué es, le damos un tour gratis ahí, les decimos qué pasa dentro de un salón de clases y cómo es que ellos se van a soltar a hablar desde el primer día. Entonces, bueno, justamente para la gente que ayudó en la carrera y que se inscribieron, si llevan su boletito de que participaron, bueno, van a tener un 20% de descuento con nosotros ahí en Yossi. Además, alguien me decía, Rudy, es que a mí me da pena porque yo de plano no sé hablar inglés y cuando quiero pronunciar alguna palabra, pues no la pronuncio bien, no la puedo pronunciar bien, ¿qué se hace? Bueno, pues esa es nuestra especialidad, sí, a nosotros nos llegan todo el tiempo alumnos que tienen miedo, que nos dicen el inglés no es para mí, que nos dicen ya he intentado muchas escuelas, ya he estado durante dos años estudiando y no hablo nada. ¿O ya no estoy en edad también? También, tenemos alumnos de 69, 70, 71 años y que están ahorita muy contentos hablando inglés, reaprendiendo algunas cositas que ya sabían y hablando un poquito mejor todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la idea de nosotros también es ayudar y los vamos a ayudar a lograr ese objetivo. Nadie es, nadie nace sabiendo, ¿no? Así es, no, y finalmente, bueno, aprender inglés en Yossi es toda una experiencia. Es una escuela completamente diferente, nuestras aulas están ambientadas, más que aulas tradicionales, se van a encontrar por ahí que tienen un restaurante, una cafetería, un laboratorio y finalmente, bueno, ¿a qué vamos a una cafetería, un restaurante? Pues a platicar, a pasar un rato agradable, que finalmente es lo que buscamos, que ustedes vivan en Yossi, ¿a qué vamos a un laboratorio a experimentar, a probar cosas nuevas? Entonces, bueno, esta es la invitación, ¿no? A que realmente se den la oportunidad y finalmente que este año, pues, seamos bilingües. Sí, y además de un programa altamente efectivo en el que no hay pierde, o sea, hablas porque hablas y aprendes inglés bien porque así es, o sea, no hay de otro camino ahí. Hay quien puede llegar y conocer el programa, digo, además de las instalaciones, el programa, por dónde empezaría, ya dicen ustedes que hacen exámenes de evaluación, por dónde empezaría y algún horario puede llegar a conocer todo esto. Claro que sí, en el momento en que quieran estamos abiertos de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, pueden quedarnos ahí en cualquier momento en que ellos quieran y, bueno, les explicamos cómo funciona, les damos una demostración si así lo quieren, pueden incluso pasar una clase en ese momento para ver qué pasa y ver realmente cómo los alumnos están hablando inglés, ¿no? Una clase demo. Así es, así es. Si en términos de vehículos es un autodemo, aquí dicen una clase demo. Una clase demo, así es, y además, bueno, contamos también con lo que son los pizarrones interactivos, lo que le están dando un toque muy especial a nuestras clases, hacen una clase más dinámica, mucho más divertida y, bueno, además de nuestros maestros que están altamente capacitados, todos con mucha experiencia. Así es, sí, eso sí es. Tenemos ahorita las cuotas más accesibles en el mercado. Bueno, pues ahí está la invitación y muy accesibles también, están en Costera 125, lo que era antes Plaza Bahía, estacionamiento, seguridad, aire acondicionado. Así es. Plena Costera Miguel. Bueno, yo creo que vale la pena, ¿no? Así es. ¿Verdad? Rudy, ¿algo más que deseas agregar? Pues nada más los esperamos ahí en Yossi y ahora sí que es momento de aprender inglés en este año. Y decir Yossi, ¿no? Yossi voy, Yossi quiero, Yossi hablo, Yossi puedo aprender. Sí, de hecho esa es la idea del nombre incluso de Yossi, o sea, más que un nombre es una actitud. Una empresa joven, pero no por eso con experiencia, esto me queda claro. Todos tienen experiencia en el rubro educativo, en el tema del inglés, así es que lo invitamos a que los conozca Yossi. El teléfono nuevamente, por favor, detenga. Cuatro ochenta y seis dos mil, ubicados en Costera 125, antes Plaza Bahía. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, los esperamos. Bienvenidos nuevamente, felicidades por patrocinar y participar en eventos como el de Amanca. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes. Hasta luego. Ellos son de Tete Ortega y Rudy Basfield, amigos de esta casa informativa, y pues por supuesto son del gran equipo de Yossi. Una pausa y regresamos, no se vayan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.